Pymes Perú Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Le habla el ingeniero Renato Alfaro como de talla especialista en ganadería altandina y de fibra de camellios sudamericanos. Un honor de saludarlo, ingeniero. Sabemos que la labor que vienen impulsando hace pocos días estuvo el 5 de enero, para ser más exacto. Sierra Exportadora, a través de su presidente, el ingeniero Alfonso Velásquez, usted y otros funcionarios, suscribieron un convenio con una de las provincias importantes de la región. Sí, estuvimos en una feria internacional de camellios y en esa oportunidad suscribimos un convenio con la Municipalidad de Espinar para apoyar a las comunidades altandinas de 3.800 a 4.200 metros, que incluye 8 distritos, en los cuales se detallan principalmente los distritos potenciales que es de Condoroma, Paitata, Condorate y el mismo la Municipalidad Provincial de Yauri, Espinar. Señalaba la información que es un paquete de 22 proyectos. ¿Se tiene aproximado de cuánto de inversión va a requerir y cuántos serán los beneficiarios aproximadamente? Dentro del paquete de los proyectos que tenemos, tenemos aproximadamente 4.500 familias altandinas que se dedican a la crianza de ganados, vacunos, ovinos, camellios y pruchas. Y aproximadamente estamos hablando de un montón de 3 años de 83 millones de inversión en proyectos productivos en diferentes componentes que es el tema de mejoramiento genético, el tema de sanidad, el tema de pasturas, el tema de valor agregado, asociatividad y comercialización de los productos. Hablando de valor agregado, ingeniero, coméntenos sobre este tema de la fibra de alpaca. Entendemos que en este mismo momento usted está trasladándose a algunas comunidades, ¿verdad? Sí. El programa Fierra Portadora tiene un programa que es el programa de fibra de camellios sudamericanos. Dentro de ese programa de fibra de camellios sudamericanos está la fibra de alpaca. También tenemos la fiera de vicuña. Pero en Fierra de alpaca nosotros estamos trabajando en Cusco en tres provincias, en la provincia de Canchis, Quixicanchi y Espinar. Actualmente el Perú tiene 4.700.000 alpacas, de los cuales produce 5.000 toneladas de fibra al año. Actualmente nosotros venimos trabajando en Cusco, donde estoy en 11 distritos, de los cuales estamos trabajando con 22 comunidades, asociaciones y cooperativas de productores alpaqueros. Lógicamente que la producción de alpacas se concentra, como les detallé, desde los 3.800 hasta los 5.000 metros, y en un viaje que realicé el jueves y viernes pasado, porque ahorita vengo de Arequipa y Espinar, que estuve en la comunidad de Pinaya y la asociación de Silvina Zaina, en Pitumarca, Tanchis, Cusco, hicieron un acopio de 350 quintales de fibra, que representa, que ha procesado en la planta textil, de 10.000 kilos o 10 toneladas, que hacen un volumen de un contenedor de fibra, alpaca a nivel de tops. Qué importante, ingeniero, que se esté brindando asistencia técnica, justamente para mejorar las condiciones de la economía de nuestros campesinos, de nuestras comunidades andinas. ¿Qué otro proyecto relevante, ingeniero, para dar a conocer a nuestros oyentes? A ver, le explico a lo que te cambió, antes de pasar a otros proyectos. El tema de los productores, el trabajo que hace Sierra Fortadora puntualmente, es el tema de trabajo, organizar la oferta, a través de buenas prácticas de esquila, con técnicos y ingenieros, el tema del clasificado en planta, y el tema del control de calidad en la planta textil Chachani, como alidad estratégica. También estamos trabajando el tema del fortalecimiento de las asociaciones, para que pasen a formar las cooperativas. Estamos apoyando el tema de los créditos, el tema de proyectos y planes de negocio, asociados con las municipalidades, para fortalecer la competitividad de cada asociación. Ese es el trabajo que se hace en diversas comunidades, asociaciones y cooperativas, y el productor ya no está recibiendo los 6 o 7 soles que pagaba del rescatista o del acopiador. Ahora recibe de 9, 50 a 10 soles, por un plus por el nivel de exportación o procesamiento que se le da a esa fibra. Muchas gracias. El tema de fibra y camellios, nosotros estamos trabajando proyectos de innovación, propuestas con valor agregado, para mejorar la competitividad de los productores, a nivel del ganado vino, del ganado vacuno, y otros proyectos como truchos y quesos. Para el tema de los ganados vacunos, queremos incrementar la producción de leche para que las pequeñas plantas queseras puedan dar un valor agregado. Estamos haciendo propuestas de instalar alfalfa normante, 4 es una variedad que se adapta tranquilamente a 4.000 metros por el nivel del mar. Estamos, justo hemos tenido una conversación con la municipalidad providencial para implementar en el mes de junio un proyecto de trazabilidad que tienen un camal que le está costando una inversión de 13 millones, pero necesitan el sistema de trazabilidad para que la carne llegue a supermercados y no poder ya importar corderos chilenos y argentinos, sino que esta producción de corderos puedan ser registrados, trazados, con buenas prácticas de manufactura, una planta HACCP puedan salir en cortes de supermercados. Muchas gracias, ingeniero Renan Alfaro. Ha sido usted muy preciso de comentarnos estos avances importantes. Gracias, ingeniero Renan Alfaro.